Las cálidas vías de la Costa del Sol, al sur de España, fueron el perfecto contraste para la glacial presencia del nuevo Volvo S90 2017, el segundo lanzamiento en una inédita ofensiva de productos, que culminará en 2018 con un total de nueve vehículos nuevos. El Volvo S90 es un sedán ejecutivo que redefine el concepto del lujo, llevándolo al terreno minimalista que ha distinguido el diseño escandinavo durante los últimos 50 años. La base del S90 es la arquitectura de producto escalable de Volvo, una plataforma muy sensible, moderna e inteligentemente diseñada, que el fabricante va a usar en una gran cantidad de sus nuevos productos. El S90 está motorizado por dos versiones de su motor Drive-E, cuatro cilindros y dos litros de desplazamiento. En el Volvo S90 T5 con tracción delantera, el E-Drive viene con turbo cargador y genera 250 caballos de fuerza, mientras que en el T6 con tracción integral, la potencia llega a 316 caballos de fuerza, gracias a un sistema de inducción doble, protagonizado por un turbo cargador y un supercargador. Ambos modelos vienen equipados con una nueva transmisión automática de 8 velocidades. El fuerte del S90 es el paseo relajado, sin mostrar ninguna intención de proporcionar una experiencia de manejo deportiva. Sin embargo, lo que el S90 hace, lo hace muy bien, con comodidad y en un ambiente de lujo verdadero. La serena belleza del diseño del Volvo S90 está adornada por una gran cantidad de detalles de diseño que distinguirán a los Volvos del futuro, como las luces LED en forma de martillos de Thor, la parrilla cóncava con rayos verticales, las hojillas de aire en las ventilas de aire acondicionado y las superficies metálicas biseladas en la mayoría de sus botones y sus perillas. Para más detalles del Volvo S90, visítenos en autos.univision.com. Para Univision Autos, les habló Simón Gómez.